¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moon. Antes de empezar el vídeo quiero comentaros que estoy pensando en hacer un sorteo. Aún no he pensado en qué, ya que al querer hacerlo a nivel mundial no es tan fácil hacer llegar según qué artículo a todos sitios, pero lo importante es que estéis atentos ya que os iré informando. Últimamente estoy teniendo ganas de hacer vídeos sobre aves. El otro día hablé sobre el alcón peregrino. Ayer sobre el colibrí y hoy me apetece hablaros un poco más sobre esos pájaros que algunos tenéis en casa, los loros y los periquitos. En este vídeo voy a hablaros de loros y periquitos en general, aunque me centraré un poquito más en los que viven en Australasia. Quizás no son tan conocidos como los que tenemos en casa, pero creo que os gustarán igualmente. Hay muchísimos loros y periquitos a mencionar, por lo que voy a hablar sobre ellos de manera general. Si me pusiera a hablar de todos, saldría un vídeo muy largo o muchísimas entregas de un mismo vídeo. Normalmente me centro a hablar de un animal en particular o hago una lista o top de animales con mismas características. Esta vez lo haré diferente dando información sobre animales en general. Aún así, ya sabéis, si queréis que dedique un vídeo a alguna de las aves que vais a ver a continuación, dejadme un comentario. Pues bien, antes de empezar a hablaros en general de estas aves, os voy a enseñar unas 13 especies para que veáis que existe una gran variedad de estos animalitos, tanto en formas como en colores. Podemos encontrar al lorito arcoiris, el lorito amazona, el periquito terrestre, el periquito común, el periquito cabecirrojo, la cotorra de Carolina, el papagayo gris, el guacamayo rojo, el guacamayo peche amarillo, el loro eclético, el periquito burken, el periquito de césped alia azul y el lorito rosela. Como veis, todos son preciosos. Unos son más grandes que otros y los colores van variando, pero todos guardan la misma particularidad. Son impresionantes. Después de haber visto esto, puedo empezar el vídeo, pero antes recuerda enviarme fotos y vídeos de tu mascota para poder incluirlo en la siguiente entrega de Mascotas de mis suscriptores. Y si aún no te has suscrito, hazlo, que a ti no te va a costar nada y a mí me vas a dar mucho apoyo para poder seguir dándole caña al canal. Pocos animales han traído tanto la atención del hombre como los loros, y merecen darle con verdadera atención la descripción de tan usuales aconteceres. Una imagen del navegante con una verde amazona sobre el hombro, las asombrosas actuaciones de papagayos capaces de recitar largas frases de memoria, la amorosa fidelidad que se profesan loritos y periquitos. La nieve y apariencia de las parlanchinas cacatúas y la insólita arrogancia de los gigantescos guacamayos son como pinceladas tropicales que han ligado siempre en lo exótico a la presencia de esta poliscroma aves en el mundo civilizado. Ciertamente, todos los encantos del trópico se sintetizan en la figura de los loros y pájaros de colores. Pertenecen al grupo ornítico de los pistaciformes, cuyo hábitat se encuentra en todas las regiones tropicales del planeta, saltando de las profundas selvas amazónicas a la guirnalda de las islas antillanas y desde esta a la selva e incluso a la región equatorial, encontrando toda su pujanza y diversificación en la región de Australasia. Verdaderamente no hay aves tan ligadas a la luz y al color de las regiones cálidas de nuestro planeta como los loros, los papagayos, las cotorras y los periquitos. Además tienen unos encantos cromáticos y morfológicos, y también una asombrosa capacidad para imitar la voz humana. La familia de los loros sin abandonar unos cánones anatómicos extraordinariamente homogéneos se han diversificado ecológicamente dando formas frugívoras, comedores de semilla, polinívoras, omnívoras e incluso carnívoras. Hay loros que compiten con la rapidez de vuelo de otras aves. Otros son incapaces de levantarse del suelo. Los hay que trepan con la agilidad de un paja de carpintero y para que no falte de nada en el mundo de estas criaturas pantropicales, existe también un representante nocturno, el cacapó de Nueva Zelanda, que recuerda por ciertos aspectos de su plumaje a las verdaderas aves nocturnas. Si me dais un poco en mi canal encontraréis un vídeo que hice anteriormente del cacapó. Los dos grandes centros de dispersión de los loros se encuentran en el Amazonas y Australasia, pero es en esta última región donde resultan más ricos exuberantes en forma. En conjunto el orden de los pistadiformes, que incluye una sola familia, engloba unos 82 géneros que disgregan en 317 especies. Casi ningún otro gran grupo de aves presenta tal uniformidad de carácter como los loros. La homogeneidad de carácteres entre los loros es tal que la división en sus familias resulta artificial. Hay grandes diferencias según el ave de que hablemos, pero a pesar de la gran variación en tamaño que hay entre los representantes de las familias, los loros poseen miembros que oscilan entre 10 a 85 centímetros de longitud. Todos ellos son semejantes en estructura y apariencia, y presentan carácteres que los separan sin dificultad de las demás aves. Su mayor y resaltante característica es el típico pico presente, siempre corto, globoso, extraordinariamente fuerte y de forma claramente ganchuda que en la base presenta una cera carnosa. Su cabeza está cubierta parcialmente de plumas, el cuello es corto y el cuerpo es compacto. Todo está en armonía y le confiere a los loros un aspecto macizo y robusto. Las alas por lo general son cortas, redondeadas y accionadas por una poderosa musculatura pectoral. Los capacitan para un vuelo rapidísimo y batido excepcionalmente veloz y ágil en algunas especies. Sin embargo, resultan malos planeadores y prefieren las distancias cortas. La cola de los loros es muy variable en su longitud con relación al cuerpo. En algunos loritos resulta sumamente corta y apenas se ve bajo las alas. En otros, por el contrario, como los guacamayos o el periquito común, es proporcionalmente larga. Sus patas están rematadas por cuatro dedos cubiertos de fuertes escamas que adoptan una típica disposición cigodactila, es decir, con dos dirigidos hacia adelante y los otros dos dirigidos hacia atrás. Tal disposición de sus patas permite a los loros desplazarse con gran facilidad entre las ramas donde pueden hacer todo tipo de piruetas. Durante estos desplazamientos, el pico constituye también una herramienta de presión, utilizado como un garcio de sujeción cuando han de alcanzar algún punto lejano o no se encuentran suficientemente firmes sobre sus patas. Cabe reseñar que la mandíbula superior no está rígidamente soldada al cráneo, sino que forma una articulación bastante flexible que le confiere un movimiento mucho más amplio que todas las demás aves. En cuanto a la alimentación de los loros, hay que destacar que las patas y el pico se complementan excelentemente a la hora de alimentarse. Los loros son esencialmente fitófagos, consumiendo sobre todo frutos y semillas. La cara interna de la punta del pico presenta una superficie estriada con la cual el ave sujeta firmemente la semilla más dura para verla sin dificultad gracias a los movimientos de las dos mandíbulas. Cuando cualquier trozo de alimento o semilla resulta demasiado voluminoso para mantenerlo con el pico, el loro los sostiene con la garra que levanta hasta la altura de la cabeza mientras permanece posado sobre la otra. Así, el pico es libre para poder dedicarse a roer o cascar sin dificultad y, dada su robustez y la potencia de los músculos que lo accionan, puede abrir sin dificultad la semilla más dura. La lengua redondeada, carnosa y dotada de extraordinaria movilidad resulta utilísima para extraer los restos de pulpa entre las cáscaras de la semilla. Sobre el comportamiento, los loros no presentan ni morfismo sexual y viven en bandadas bocingleras y llamativas en los bosques. Sin embargo, muchas de las especies australianas han adaptado a vivir en los espacios abiertos en bosques muy claros o incluso buscan alimentación fundamentalmente en el suelo donde pasan una buena parte de su vida usando los árboles solamente para edificar. Por la densidad, a veces enorme, de los bandos y por sus preferencias alimentarias, es muy frecuente que los lores anden buscando frutos y semillas en los cultivos y en las granjas, pudiendo llegar a causar grandes destrozos en ocasiones. A la hora de la reproducción, la inmensa mayoría de los loros se anidan en los agujeros de los árboles, casi siempre situados a buena altura sobre el suelo. Algunas pocas especies utilizan sin embargo las grietas de las rocas o hacen túneles en los taludes o desplomes. El nido resulta sumamente sencillo y la pareja no suele traer material para tapizarlo interiormente, poniendo los huevos directamente sobre el fondo del nido. La mayoría de las especies de los loros crian aisladamente por parejas, excepcionalmente la cotorra verde sudamericana, que nidifican colonias, construyendo voluminosos nidos comunales sobre los árboles. La hembra suele poner de 2 a 5 huevos relativamente pequeños en relación al tamaño del ave y en todos los casos son de color blanco puro. La incubación dura un promedio de unas 3 semanas en las cuales nacen los pollos completamente desnudos y ciegos. Los padres los cuidan solícitamente cebándolos con comida semidigerida. Como dato curioso, la forma de su lengua es asombrosa y le da la capacidad de imitación y les permite reproducir una extraordinaria gama de sonidos, incluida la voz humana. Por estos motivos, por lo brillante y hermoso de sus plumajes y por la facilidad de suministrarle alimentos, los loros son mantenidos en cautividad con frecuencia acostumbrándose perfectamente a convivir con el hombre. Como veis, el mundo de los loros y periquitos es muy amplio, habiendo muchísimas especies de todos los tamaños y colores. Pero estoy seguro que muchos de vosotros tenéis algún pajarito en casa. Si es así, me encantaría que lo dejaseis en los comentarios. Recordad también que podéis enviarme fotos y vídeos de vuestras mascotas para la siguiente entrega de mascotas de mis suscriptores. Y si te ha gustado el vídeo, pues suscríbete y déjame un like, que no te cuesta nada y con eso me apoyarás un montón para seguir dándole caña al canal. Muchas gracias y un abrazo.